Y seguimos aquí en Noche Ilegal por división Y tú sabes qué, vamos a ver ahora un sketch Que les quiero claro, yo no tengo nada que ver con eso Eso es el elenco, yo cualquier cosa me llamamos Yo voy a llamar a mis amigos, vamos a ver el sketch muy fatal ¡Vamos a ver el sketch muy fatal! ¡JABITAL! ¡JIBILAR! ¡ADIÓ MATRACA! Hacen o carlitos, tumbados en los plátanos A la primera del Believe ¡QUEEELA CABLE! ¡ADIÓ! ¡ADIÓ MATRACA! Hacen los calditos, tumbados en los plátanos ¡ADIÓ MATRACA! ¡ADIÓ MATRACA! ¡ESÉNOS CARTIDOS! ¡CUÉLA CABLE! ¡VAMOS ACHENVELOS! ¡Gёмos a irme, vamos a matar los pechos! ¿Dónde es el sketch oeste? ¡Porrotemilla! ¿Y qué? ¿Aparte de lo que estás haciendo? Ay, chica, no doy un descanso, porque estoy tú a cansar. Cree que ya aquí con un dolor en el pecho, está el barrio. ¡Ahí lo que me dice! ¡Cabrón, tú no te cansas! ¡Estás descansando tanto! Oye, ¿y cómo te pones la saca ahí? ¡Ahí te la revistamos! ¡Pero te vas a mirar aquí! ¡Vamos, viarla! ¡Ay, mira! ¡Ahí está aquí! ¡Adiós, cará! ¡Si Chiqui Están se cambió de bando! ¿Qué, qué? ¡Si Chiqui Están se cambió de bando! ¡Me imagino que se van a casar los tan de buenas! ¡Venga, venga! Ahora, chica, lo que pasa es que Chiqui Están se cambió de bando porque antes era el PNP y ahora es de los populares. ¡Ay, la política se cambió de bando! ¿Y por qué el cambio tan repentinante? ¿Sabes lo que yo creo que él pasó? Lo que le pasó a Chiqui Están fue que él parece que tuvo una pesadilla que se imaginó a... a Jura de Buche, que se cambió de sexo y se convirtió en Jennifer González, así toda boya, y era Jennifer de Buche y entonces cuando se imaginó a Jennifer comiéndose un poño crudo, así toda asquerosa con la frente toda cortada, hijo de abuelo, y se quedó de temer para jugar ¡Ah, pero los populares no lo quieren mucho porque Estor Ferrer es peor que esto que el ciego! ¿Qué pasó con Estor Ferrer? Oye, vean que hay Estor Ferrer ¿Tú crees que él sería así como uno de los enemigos de... 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 de los luchadores, así, de luispeides? ¡Frente, pies patateando! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mira, de los populares, el de esto, cosa local, que parece mucho a la croba de Santisabela, Carlitos Colón... ¿Tú sabes qué? Que yo creo que con Aloman se debería sacar una foto así de campaña como la ropa taburico a Carlitos Coronel, la pose esa que él hacía aquí, vamos, vamos, con la pose te echa un bisteco con la pose, con la pose, con la pose ¡Venga! ¡Va un paro! A ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué Esta noche, en la cancha, van los frijotes morales y despedidos a Jacinto, en el río Diablo, a grande de Cuba en una lucha romántico para Carciaco en la lucha de Red Expo ¡Ay, qué vaya, mi hija! ¡Vájeme! ¡Más grande de la gente al cabalgo de los frijotes! ¡Qué vaya, mi hija! ¡Porque pongo la cancha ya! ¡No le van a querer hacer DK el puro y que la piensa no va a hacer! ¡Oye, oye, oye! ¡Seguimos aquí! ¡Chile, cárcel, aquí! ¡No se te caen, aquí, es que está aquí! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡Ja, en la cancha! ¡Oh, uy, a ver qué, cómo está! ¡Como está! ¿Cómo está, mi amor? Esto es un equipo aquí. Mira, perdóname que te interrumpa, pero lo que pasa es que yo estoy trabajando ahora con el colegio de actores. Oh, bueno. Sí, estoy manejado. Y el colegio tiene un comité que se llama el Comité de Calidad y tienen una queja contra ti. ¿Qué tú me estás diciendo? Ya, hay un comité de calidad que tiene una queja contra ti. Pero una queja desde qué es. Bueno, lo que pasa es que ellos entienden, este comité entiende que tu uso excesivo de las muecas esas que tú haces es deprimente para la profesión. Te voy a decir una cosa, jefe. Yo, que quede claro, yo me gané el premio de Mejor Actriz de todo Carolina y me dio honorífica en el Reporteo de Bayamón. Hasta ahí llegamos. ¿De todo Carolina? Sí, claro. Mejor Actriz. Mira, Tita, no te hundas más. Este comité, que está compuesto por tres personalidades muy importantes, que son Molucos, Bolivrillo y Orbilmines, que terminaron con evidencia contundente de que tú estás haciendo las muecas deprimentes para la profesión. Vamos a ver el primer apodo. Adelante. ¿Esos son tus criterios? ¿Dónde están? Ay, Dios. Debo decir una cosa, yo tengo otras muecas mejores que estas. Mira, mira. Mira, mi querido, no te hundas más, chica. ¿Tú aprendiste a hacer esa cosa? Están horrible. Yo tengo muecas dramáticas también. Mira. ¿Qué dramáticas? Eso está pasando, eso es todo 80. ¿Esa viejera, ya? Eso es así, que tú tuviste suerte con dos o tres productores que le gustaron las muecas que tú haces y eso fue todo. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Dime, dime. Dime, escúchame, dime qué defensa tú tienes para esto. Adelante. Ay, Dios mío. Es un... Ah, tú ves, te pasaron. Tú ves, te pasaron. Mira, tina, por eso te sacaron de la televisión y estás en la radio nada más, por eso. Pero esto se va a... Vamos a ver ahora. Esto sí que es la ofensa más grande. Todo, toda la bola. Adelante, señor director. Ah, golpe bajo, golpe... Ah, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la multita esa? 500 pesos. ¿Qué? ¿Tú ves a mí? 500 pesos. Un chimento. Vamos, tú tienes... Aquí, aquí tengo. Vamos. 499, te debo uno solo, cuidado. Esto no es personal, ¿no? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Tú ven? ¿Tú ven que estás en marca? 500 pesos más. Y me seguimos con la chida y os suscríbete un buen canal. ¡Eh, pescado! ¡Eh, títulos! ¡Eh, jajaja! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, noches! ¡Ya no sé cómo! ¡Las vacas se relacionan! ¡Ya tengo un par de amigos! ¡Bastantes de todos los que son! ¡Que se relacionan con la vida! ¡Ja, ja, ja!